¡Hola, muertos! ¡Aquí el Chorty! ¡Estamos en un nuevo vídeo de hoy, chicos! La ciudad de los santos recibió un ataque de virus en el anterior vídeo de GTA Donde Michael arriesgó su vida para salvarla Pues hoy la ciudad de los santos es una ciudad totalmente libre Es una ciudad donde no hay ley y es una ciudad donde hay bandos Está por un lado el bando de la nueva orden que se trata de científicos y miembros de entidades muy altas, ¿vale? Como el FIB, como el gobierno Y esa gente quiere acabar con la civilización, con la vida, básicamente para acabar con todos los infectados Y luego estamos nosotros, que somos una banda de mataos Donde tenemos que acabar con la nueva orden conquistando territorios en GTA 5 Espero que os guste mucho el vídeo, chavales, vamos a empezar ya Apóyalo con un pedazo de like, os lo pido más que nunca, apóyalo con un pedazo de like Suscríbete si no lo estás, pero el like lo tienes que dejar, ¿vale? Así que vamos a ver, ahora os explico más Porque, chicos, se viene la guerra pandémica Pues, chicos, estamos aquí con Teto Franklin Porque va a ser el líder de nuestra banda, obviamente Vamos a ver cómo funciona el mod, chicos Porque va sobre controlar diferentes bandas, ¿vale? Pero para ello vamos a tener que tener mucho cuidado Así que, chicos, vamos a ver lo que es el mod A ver, esta zona se llama Vinewood Hill, ¿vale? Así que vamos a pillarla, ahí está Hemos pillado esta zona Que no sé, a ver, bueno, tengo que darle aquí Y esta zona, chicos, es nuestra, ¿vale? Esta zona es nuestra Como veis, en el mapa van a salir diferentes zonas ¿Vale? Aquí están los churchianos, Turf, ¿vale? Le he puesto el nombre a los churchianos, puto amo Pues nada, pues nada, esta es nuestra banda Y, a ver, ahí va a haber diferentes bandas, ¿vale? Esta es la banda de los vigilantes Voy a ir a la ciudad para ver cómo está todo Porque, obviamente, chicos, esto es después De una pandemia global Y está todo, pues, bueno, con zombies y en la mierda Así que, chicos, tenemos que hacernos una buena banda Una banda potente Para poder hacer frente a esta pandemia Que es una guerra pandémica, que le llamo yo Vale, chicos, en medio de la ciudad Hay un montón de casita blanca ¿Eso qué significa? Pues bueno, significa que todavía no está dominado por nada ¿Vale? Acaba de empezar todo esto Entonces yo puedo irme a esta zona ¿Vale? Por ejemplo Y pillarla, ¿vale? Pillarla así Ahí está Y se pone en color verde, ¿vale? Esto podemos cambiarlo ¿Vale? Podemos customizarlo Como, por ejemplo, podemos cambiar Lo de los colores del coche ¿Vale? Para que sean de un determinado color Lo vamos a poner blue, ¿vale? Que los de nuestra banda sean color blue Y obviamente nuestra banda Pues bueno, aparecen diferentes miembros ¿Vale? Este es miembro de la banda ¿Vale? ¿Veis? Este no es un zombie Así que, bueno Hay que tener cuidado con los zombies también También te digo Vale, la nueva orden, chicos ¿Qué es la nueva orden? Pues la nueva orden es una organización de científicos De la guerra ¿Vale? Que quiere acabar con todas las personas Que pueden ser infectadas Bueno, básicamente con toda la civilización De los santos Quiere acabar, ¿vale? Así que tenemos que parar eso Y están marcados como rojos en el mapa Que como veis están pillando toda la zona sur de la ciudad ¿Vale? Aquí está Y sale la nueva orden, ¿vale? La nueva orden mundial Que se llama la banda Bueno, hay diferentes bandas también Estos se llaman los rocket unicorn Misil del unicornio O algo así se llama Y luego está esta banda también Que se llaman los vigilantes Pues bueno, vamos a tener que tener cuidado Prácticamente con todas, obviamente ¿Vale? Pillamos esta zona también Los chuchianos han cogido Barton Vale Pues nada Vamos a seguir pillando zonas Porque eso nos hace Más grande ¿Vale? Y nuestra banda Pues pilla Digamos más miembros Y podemos hacer ataques A otras bandas Mucho más fácil ¿Vale? Así que bueno Pillamos esta Vale, estamos pillando Vale, vale, vale Esto se está poniendo verdesito ya Vale, chavales Creo que ya tenemos Una cantidad Bastante guapa De zonas Adquiridas aquí ¿Vale? Eh, ok Hay muchas más ¿Vale, chicos? Así que vamos a ir A ver Uy, uy, uy La nueva orden Ha pillado Davis Vale, la nueva orden Se está abriendo camino Por la zona sur Nosotras más o menos Por la zona centro Que no sé yo si Si es la mejor zona La verdad Para dominar Pero bueno Creo que tenemos que expandirnos Por algún Por algún costado ¿Sabes? De la ciudad Para tener salida Por agua Y todo eso Tenemos ya parte O sea, gran parte del mapa ¿Vale? Pero esto En esto no consiste Si no consiste En que tenemos que ir conquistando Y tenemos que ir Atamando con las bandas rivales Como veis Somos vecinos De una banda ¿Vale? Llamada el nuevo orden mundial Que es la protagonista del vídeo Básicamente Eh, vale Vamos a modificar todo esto ¿Vale? Porque podemos Por ejemplo Las armas Yo quiero que mi equipo Vaya con un rifle ¿Vale? Eh, ahí están Con un rifle Y con Eh, una escopeta ¿Vale? Por si acaso Vamos a poner Eh, esas armas A la disposición De nuestro equipo Luego Eh, lo podemos renombrar ¿Vale? Yo le he puesto ya Churchanos ¿Vale? Churchanos Ahí están Así que Chicos Vamos a intentar Hacer una conquista Mira, mira Todos los puntos verdes Que tenemos O sea Somos una banda Ya grande Vamos a intentar Conquistar esta zona Que no sé yo Esta zona Como irá ¿Vale? Esto es una zona hostil No hay mucha gente ¡Oh! Un tío con un traje Científico Tío ¡Hostias! Y ese camión de la Oh shit Oh shit Me he metido Oh, oh Me he metido en terreno pantanoso ¿Eh? ¡Hola! Dios, chaval Van en camiones de basura Están putos locos Están putos locos Eh, vale, vale, vale Aquí hay uno, ¿eh? Oh, Dios Vale, chavales A ver Si yo lo doy aquí Podemos hacer Un ataque ¿Vale? Vamos a hacer un ataque Vamos a hacer un gran ataque ¿Vale? Eh, tendrás 252 miembros Contra 89 No Aquí Un ataque mediano Porque seremos 127 Contra 89 ¿Vale? Así que ¡Let's go! Esto empieza ¡Vámonos, chavales! Ok, ok, ok A ver si viene la people La people La people debería de venir A ver, ¿dónde está mi people? ¿Dónde está mi people? ¿Me han dejado tirados? ¡Hostia, hostia, hostia! Me disparan, me disparan Empieza la guerra Empieza la guerra Vale, ¿mi people dónde está? Vale, mi people está aquí Está aquí Está aquí el punto de respawn ¡Hola, chicos! Empieza la guerra Empieza la guerra Tened cuidado con los zombies Tened cuidado con los zombies también, ¿eh? También os digo 126, 88 Sale ahí arriba, ¿eh? Sale ahí arriba ¡Guau, chaval! Lo que pasa es que esto Es una dificultad extra, ¿eh? Vale, chicos Vienen por ahí Vienen por ahí Vienen por ahí Atentos Atentos ¡Madre mía! La nueva orden La nueva orden Están chetaos, ¿eh? La nueva orden Están chetaos Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cojo por aquí Cojo por aquí Vale, me los voy a encontrar Chicos Va, venga Vale Vale, hay que matar A los del traje amarillito, ¿eh? A los del traje amarillito Vale, uno menos Vale, los estoy cargando ya a todos Vale, tengo Tengo un lanzagranadas, ¿eh? Vale, tengo Tengo, tengo Tengo misiles, ¿eh? Tengo misiles No, no, no Que me matan tú ¡Pero corre! Vale, vale, Franklin ¡Vamos! Oh Dios Oh Dios, oh Dios Hay gente Vale, 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 vale Disparo ¡Hostia, los zombies! ¡Me cago en los zombies de mierda! Vale, vale, vale ¡Bum! Vale, quedan 82 Quedan 82 Vamos, chicos Tenemos que acabar con estos Tenemos que acabar con estos ¡Mira, mira, mis chicos! ¡Mira, mis chicos cómo disparan! ¡Mamma mía! Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Hostias, tío! ¡Hostia, va, chavales! Esta noche cena hay cerdo Esta noche cena hay cerdo De postre De postre no, coño De comida normal Vale, 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 vale Yo no sé ni de lo que hablo Vale, vale, vale Tenemos que acabar Mira todos ahí con los trajes De la científica, tú ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hostia, zombies, tío! Vale, que tiene cuidado con los zombies también, tío He hecho una dificultad extra, eh Vale, vale Yo me encargo de los zombies Que los zombies parece que vienen sola por mí, tío Parece que el único que tiene cerebro aquí soy yo A ver, yo soy el cerebro de la banda, eh También hay que decirlo todo, eh Vale, vale, vale Están por aquí Están por aquí Están por aquí ¡Fuerto! Vale, quedan 70, chavales Va, un poquito más rápido, eh ¡Vamos! ¡Acercase vuestro líder! ¡Uy, chaval! ¡Qué guapo! Vale, quedan 45 Vale, esto ya está hecho, chicos Esto ya está hecho Bueno, tenemos que arriesgar un par de vidas más, creo Con un par o decenas de vidas Para conquistar esto Vale, 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 vale Quedan 42 ¡Vamos! ¡Dios! Vale, vale Quedan 10, quedan 8 Vale, chavales Podemos, eh Quedan 8 Para que se acabe la guerra 6 Dios, 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 Dios Estoy perdiendo vida Estoy perdiendo un montón de vida, eh Vale, vale, vale Vale, fuera, fuera ¡Queda! ¡Ahí está! Ahí está, conquistados Los churchanos Han pillado el rancho De la nueva orden ¡Uf! Chavales Hemos acabado en la mierda, eh Bueno, hay que acabar con Con los que han quedado sueltos, ¿vale? Chicos Hemos conquistado la zona Muy buena Muy buena No sé cuánto nos quedado Ahí está Zona conquistada Y ojo que tenemos vehículo, eh Ojo que tenemos vehículo personal Ah, vale, joder Es el mío, tío Es el mío de antes Mi Chevrolet Bueno, chicos Tenemos varios puntos de la ciudad Conquistados Ahora mismo ¿Vale? Tenemos todo esto verde Pero claro El objetivo del mod Es conseguir Todo el mapa De tu banda ¿Vale? Vale, aquí hay una banda amarilla Los del nuevo orden Pues hemos tenido que Que acabar con ellos ¿Vale? O sea, hemos acabado De una base de ellos O sea, se estaban expandiendo por el sur Pero por aquí, por el centro No, eh Y hemos pillado Pues esta base Esta base es la que le hemos pillado Ahora mismo Con la guerra que acabamos De enfrentar Y ahora tenemos Estos Que son los O sea, la banda De los vigilantes Que creo que es una mafia ¿Vale? Que va ajena A cualquier otra cosa ¿Vale? A cualquier ley ¿Vale? Y bueno Ahora más, ¿no? Con todo esto Pero bueno A ver Voy a intentar Hostia, mira Son los amarillos, eh Ahí tienen la furgoneta amarilla Ojo, eh Chavales Están parándose por un zombie Están parándose por un zombie Vale Chicos Vamos a hacer Un ataque masivo ¡Ahí está! ¡Ataque masivo! 427 Contra 93 Vale Todas las bandas Las quiero aquí Las quiero aquí Quiero conquistar A estos vigilantes Que los amarillos Me están volviendo locos Vamos, vamos, vamos Vamos Chicos Vamos Son mafiosos Son mafiosos Son unos mafiosos, eh Vale, 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 vale Ok, ok Banda amarillo también, eh Banda amarillo, tío Parece que el color amarillo Es el color de la Eh, eh Estos son míos Estos son míos Vale, chicos Tenemos que ir a por ellos Tenemos que ir a por ellos Esta guerra de banda Tiene que ser nuestra, eh Joder Que he puesto a todos A vuestra disposición, eh Somos 420 Joder No me jodáis Somos mucho en números, tío Se me ha ido un poco Eh, eh Me he metido aquí en medio Me he metido aquí en medio Perdón Me he metido aquí en medio Perdón Ahí, ahí Vale, 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 vale Cuidado Joder, chaval Chicos Hay más gente aquí, eh Vale Vamos, 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 vamos Eh, por atrás Me dan por atrás Me dan por atrás ¿Por dónde me están dando, tío? Vale, a ver Pensemos Chicos Nos están atacando por esta calle, eh Obviamente tienen el control Eh, o sea Tienen El conocimiento de la zona Y saben todo Todo Todos los trucos, eh Vale Ahí está Quedan 72, chicos Esto hay que hacerlo más rapidito, eh Última oleada por esta zona Sale en el minimapa, joder Sale en el minimapa Vamos, venimos todos Venimos todos Vale Joder, tú Menos mal que son malos apuntando ellos, eh Vale Joder, tú Os juro que no tengo el mod de invencibilidad, eh Joder, 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 joder El zombie Mierda Me estaba atacando el zombie, chavales Pero cubridme Joder, 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 joder Vale, me cubro Vale, me cubro Vamos Vale, let's go Vale Uno ¡Al zombie! ¡Ah! ¡Ok! Conquistado, chavales O sea, no sé por qué ¡Ay, ay! El zombie Ya estaría Hemos pillado, creo que una de estas zonas, vale O esta O esta, vale Así que esta todavía No la hemos conquistado, vale Pero yo me voy para Guacho, vale ¡Dios, los rojos, tío! La nueva orden se está pillando casi todo el puto mapa, tío O sea, estos son los peores, eh Estos son los que están echernilando las calles de los santos, tío O sea, esta guerra de bandas, tú Es demasiado para mí Nosotros hemos conseguido bastante zona verde Pero, hostia, tú, esto de noche sí que da mal rollo, vale Esta es una zona Eh, dominada por la nueva ley del orden mundial, vale Mira O sea, voy a pasar por aquí, vale Y ese tío me va a ver Y me va a querer disparar Creo, ¿no? Hola, amigo Eh, eh, no Están en son de paz, parece Están en son de paz ¡No! ¡No, no, no, no! En son de paz, no Ojo, eh Hola, amigo Vale, ha querido sacar el alma Ha querido sacar... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale, vale, vale Cuidado, 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 cuidado ¡No! Hostia, tío Qué locura de ciudad No puedo ir tranquilo Por ninguna zona Que no sea De las mías, tío O sea que Es muy hardcore Pues, chicos Esto es La vida Después de la pandemia Después de lo del virus Todo lleno de bandas Mira, aquí Mi equipo está intentando conquistar Eh, esta zona Pero, en cambio Eh, la nueva orden Está intentando conquistarnos esta Mi equipo también está intentando conquistar esto De los mafiosos O sea, hay diferentes bandas Las tres más grandes son La nueva orden Que es Eh, los del gobierno Los que hemos conquistado primero Nosotros Que somos los churchianos Y luego están Los mafiosos Los de la mafia ¿Vale? Pues bueno Nosotros somos la resistencia Hostia Hostia que hay otra banda De negros aquí por aquí O sea, de negros no O sea, que el color es negro ¡Hostia! Los amarillos Madre mía Nosotros somos la peor banda En verdad O sea, esto tiene mucho 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 trabajo Por detrás, chavales Así que Espero que Os haya molado Y nada Si queréis otro vídeo O algún directo de esto Pues yo estaría Más que encantado De traeroslo Este mod Pues bueno Es nuevo Eh, lo han hecho relacionado Pues bueno Con una pandemia De zombies Y todo eso Y ha molado Ha molado bastante Me gustó la idea Y por eso estoy haciendo Este vídeo Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo El vídeo Un saludo Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!